Hola, buenos días a todos. Gracias por venir a este nuevo evento del club. Agradecer como siempre a Jones su preisposición para poder facilitarnos sus instalaciones a la hora de poder hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pues como bien ha dicho Irene, estamos aquí reunidos para de alguna forma hacer público las renovaciones ya sabidas de Luis Parejo y de Nicolás Rakosevic. Y bueno, un poquito a grosso modo, la verdad es que con más o menos problemas en cada una de las dos opciones, el objetivo que se buscaba era su vinculación por un año más con el club, se ha conseguido. Y bueno, pues ya están aquí para poder hacer lo que tienen que hacer para que el equipo esté lo más arriba posible en el próximo año. Y bueno, la verdad es que poco más que comentar. No sé si estamos con las preguntas o lo que sea. Digamos que pueden ser los dos, digamos, jefes del vestuario. Jefes del vestuario. Jefes, entre comillas, del vestuario, los dos, como por su carisma y por su trayectoria y tal. Obviamente son dos jugadores que llevan aquí mucho tiempo. Luis ya lleva ya en Macornio dos años que lleva aquí y Raco casi igual. Entonces, pues, bueno, obviamente, aparte de su labor dentro del campo, tiene una labor fuera de él o del vestuario. La labor de intentar aclimatar y hacer ver a los que vienen nuevos, ¿no?, qué es este club, qué circunstancias lo rodean, la familia que somos y demás. Y, bueno, por supuesto, a nivel deportivo sabemos lo que hay y también a nivel de este deportivo también sabemos que son pieza importante, ¿no?, para intentar hacer de este equipo, pues, un grupo humano importante. No sé si eso te habéis comentado en meses anteriores o en días anteriores, pero tú también has renovado, ¿no?, porque tú también sigues otro año. De momento, si me sigo levantando más las mañanas para ir a las oficinas, que sí, lo haré renovado y aquí seguimos, a pie del cañón. Sí, bueno, no es algo que a lo mejor se haya hecho prensa de ello, ¿no?, pero bueno, si sigo aquí es porque cuentan conmigo. Si no, pues, no estaría aquí, está claro. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que no tenía que estar aquí porque hoy es un día, el día de Raco y el día de Luis, que creo que son de sobra conocidos por toda la afición y, sin ninguna duda, la satisfacción que siento por tenerlos a los dos aquí es inmensa. Ellos lo saben y para mí son un seguro y gente en la que confío mucho y espero que den todo lo que ellos pueden dar, ¿no? Bueno, para lo que sí estoy, que es para hablar del partido de mañana. Bueno, al final es un test, es un test importante, más en cuanto a las sensaciones y en cuanto a la adaptación del grupo. Y simplemente espero que los conceptos que estamos intentando inculcar cada día, tanto en defensa como en ataque, pues, veamos si los objetivos se van alcanzando. Y es el test, como bien digo, para ver en qué incidir más, en qué trabajar más y en qué podemos darle una vuelta a según qué asuntos, ¿no? Creo que es una buena pieza de toque, creo que es un equipo que siempre ha sido muy aguerrido en la liga, conocemos perfectamente al equipo, al entrenador personalmente y nada. Pero como digo, es un test, es un test que nos dirá en qué momento nos encontramos. ¿Preguntas? Por lo que has visto este año, con lo poco que has visto de tu equipo, establecemos alguna comparación, mejor, peor, las sensaciones que... Bueno, no sería justo comparar el equipo de este año con el año pasado. El año pasado al final tuvimos tantos problemas en todos los sentidos que no sería justo para el equipo. Pues yo estoy contento con lo que tenemos, estoy muy contento, muy contento con la plantilla, esperamos la incorporación de Arkin lo más pronto posible y poder trabajar todos juntos, ¿no? Creo que la plantilla la hemos hecho como hemos querido, con los jugadores que hemos querido y nada, con muchas ganas de empezar, de nuevo. ¿Qué peso le da a la pretemporada dentro de lo que pueda pasar después a lo largo de la temporada? ¿Crees que es muy importante con las sensaciones que se dan ahora o que es más algo para poner a tono físico al equipo? Sí, aquí esto hay que poner un poquito en cuarentena. Si mañana realizamos un partido excepcional, no podemos decir que estamos ya a un nivel óptimo. Mañana llegaremos con... mañana será la sexta sesión consecutiva de la semana. Todo el mundo entiende que la pretemporada va por un camino, pero la pretemporada completa sí es muy importante. Es muy importante ir marcando los tiempos adecuados, los objetivos que nos hemos marcado desde el cuerpo técnico, irlos cumpliendo y sí que son... eso es muy importante. Está claro que cuando tú juegas, juegas para ganar y la sensación cuando ganas es distinta, ¿no? Eso es evidente. Todos competimos para ganar, sea el primer partido de pretemporada o sea el último. Pero yo creo que la pretemporada en global es lo importante. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Y en general cómo veis al equipo ahora mismo? Pues con mucha motivación. Ellos os lo dirán. Creo que el equipo en algunos momentos está y incluso se excede en esa excitación por querer entrenar duro y hacerlo todo bien y todo muy rápido. Y bueno, hay que tener su pausa. Pero en ese sentido, las ganas, la predisposición, cómo afronta cada entrenamiento, cada jugador. La verdad es que tenemos un grupo sensacional para esto. Bueno, muy buenos días a todos. Reitero las palabras de Sergio y de Roberto. Gracias por venir. Y bueno, pues yo sinceramente estoy muy contento, estoy muy ilusionado porque seguimos en casa, seguimos compitiendo en el Eboro después de un año muy, muy duro como fue el año pasado. Pero bueno, lo importante creo que ha sido hacer una buena lectura de lo que fue la parte final de temporada, quedarnos con las buenas sensaciones y después de descansar y renovar la energía y cargar las pilas, pues venir con la mayor de las ilusiones. Y creo que así ha sido. Personalmente, veo con muchísimas ganas. Teníamos, creo que Nico y yo también, ganas de conocer a nuestros nuevos compañeros y bueno, poco más. Considero que debemos empezar la temporada haciendo como si fuese un borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque si estamos centrándonos en lo que fue la temporada pasada, tanto en lo bueno como en lo malo, pues no vamos a ser capaces de mirar hacia adelante. Entonces creo que tiene que ser muy importante para nosotros, pues empezar con ilusiones renovadas y por supuesto no dejar de lado ciertos matices de la temporada anterior, pero simplemente para mirar hacia adelante y para cargar las pilas y que nos den más energía. ¿Cuáles son esas ilusiones renovadas? Bueno, pues las ilusiones de competir, las ilusiones de trabajar cada día, de hacer un buen grupo humano, porque creo que es súper importante. Además, bueno, esta temporada, pues todos los chicos nuevos que han venido vienen con la energía a tope. Son muy buena gente, gente, como ha dicho Roberto, muy, muy trabajadora, que a veces tenemos que echar un poquito el freno y calmarnos, porque no es normal que, bueno, después de una semana, que es lo que llevamos, pues estemos con tantísimas ganas y tantísimo nivel. Entonces, bueno, pues creo que la ilusión este año tiene que ser la de competir todos juntos y, por supuesto, la de trabajar cada día. ¿Preguntas para Luis? ¿Hasta cuándo, Luis? Yo, bueno, no sé, o sea, hasta que pueda seguir compitiendo. O sea, yo siempre lo digo, que es que Cáceres es mi casa, además, bueno, la temporada pasada nació mi niña aquí, me casé aquí, siempre me he sentido súper, súper querido, tanto por la afición, por el club, o sea, las relaciones son fantásticas. Entonces, bueno, pues ya veremos, pero bueno, mientras pueda seguir compitiendo, yo encantado. Bueno, buenos días a todos, nada, qué más decir, pues otro año más aquí, muy contento de estar aquí, muy ilusionado. Agradecer sobre todo a Roberto y a su cuerpo técnico y a Sergio y a la directiva, a todo el club en general, por confiar en mí otro año más. Y bueno, venimos, pues como ha dicho Parejo, con una ilusión, venimos a demostrar de lo que somos capaces, trabajar cada día, ir a competir cada partido y poco más. Bueno, el objetivo es salvarnos. Yo creo que eso es el principal objetivo de este club. Luego ir partido a partido, competir, intentar ganar los máximos partidos posibles y poco más. Veo a la gente muy enchufada, muy ilusionada, así que muy contentos. Bueno, creo que tengo que ayudar tanto dentro del campo como fuera del campo, a mis compañeros, a mí mismo, y intentar dar lo máximo, lo que Roberto y el club me pidan. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!